Yo aquí te estoy esperando Pues aún yo te sigo amando Quiero ver si tiras tu orgullo O tú esperas que yo tire el mío He decidido venir a buscarte Tire mi orgullo Yo quiero verte No me rechaces No me desprecies Tira tu orgullo Sé que aún me quieres ¿Para qué sufrimos? Como un par de tontos Sufriendo y llorando Maldita suerte Música Mi corazón mucho ha llorado Y es por ti Tú dalo por ello Música He decidido Venir a buscarte Tire mi orgullo Música Yo quiero verte Música Música Tire mi orgullo Tire mi orgullo Sé que aún me quieres ¿Para qué sufrimos? Como un par de tontos Sufriendo y llorando Sufriendo y llorando Maldita suerte Música 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 Música